1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 2, 3, 4... Gloria, 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 gloria a Dios en el Cielo. Tú solo eres santo, tú solo el Altísimo. Con el Espíritu Santo y la gloria de Dios Padre. Gloria, 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 gloria a Dios en el Cielo. Gloria, 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 gloria a Dios en el Cielo.